En esta tarde hermano mío que me estás escuchando de que Dios no se mueve conforme la cantidad sino que se mueve hermano mío conforme la necesidad Por eso quiero decirte en esta tarde que si has venido con necesidad ante la presencia de Dios en esta tarde puedes recibir aquello que tanto anhelas y aquello que tanto deseas por eso quiero decirte hermano mío animarte desde ti de que adores a Dios de que adores a Dios de que le pidas a Dios en esta tarde de que no guardes silencio de que no te conformes con salir tal como hayas entrado en esta tarde de que en él estuvo delante de la presencia de Dios de que te sientas libre yo creo que en esta tarde de que las cadenas pueden ser rotas yo creo que en esta tarde de que si hay un enfermo puede ser sanado yo creo que en esta tarde que se han venido carizuando a este lugar de levantar y yo creo porque creo en el poder de la palabra adores a Dios en esta tarde ¿saben que hay personas hermano mío que confunden la oración con la oración? solamente se acuerdan de orar cuando le viene el problema solamente se acuerdan de orar cuando le viene la dificultad cuando le viene la ruina pero sin embargo dice la Biblia que él anda buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad por eso hermano mío desde que él viene buscando gente agradecida a Dios gente que está contenta de tener el Dios que quiere gente que está adorando a Dios en todo tiempo aunque están en bendición adoran a Dios aunque están con problemas con dificultad pero siguen adorando a Dios él quiere adoración constante y que es una oración constante y lo podemos ver hermano mío cuando Jesús fue golpeado fue maltratado dice la Biblia hermano mío que le ponieron una corona de espina le traspasaron su costado le golpearon pero sin embargo no fue capaz de decir perdónalo porque no saben lo que hacen él estaba orando por eso quiero decirte que a pesar de que te hagan daño a pesar de que tienes heridas en tu corazón seas capaz de perdonar adorar a Dios hermano mío no se puede adorar a Dios con rincón con ovio no se puede adorar a Dios de ninguna manera que a Dios no le agregue por eso dice la Biblia que él anda buscando a verdaderos y yo digo desde la tarde que la iglesia de Edna se encuentra a verdaderos adoradores que saben adorar al Padre en tu Espíritu y en verdad por eso de que antes de dar en plaza rogarías de que cierres tus ojos no permitas que nada ni nadie te distraiga ahora Dios lo puedes conseguir aquello hermano mío desde que tanto tiempo andas esperando hoy puede ser el día hoy puede ser el día que lo puedes recibir solamente hermano mío hace falta tener fe y creerlo por medio de la fe seamos un pueblo de fe por eso quiero animarte adora a Dios en esta tarde necesitamos hermano mío romper nuestro corazón delante de la presencia de Dios adorale a Dios con entusiasmo con alegría con gozo te adoramos el Espíritu sábio te adoramos rey de la gloria te adoramos el Espíritu de Dios te adoramos el Espíritu sábio lo que fija de manifiestas de ese mundo no ve la necesidad de tu puesto no ve la necesidad de cada vida de cada corazón como se ha presentado delante de ti Señor tú ves Padre mío su corazón tú ves su mente tú ves su vida Señor luego Padre mío que tú tengas piedad misericordia y compasión de cada uno de nosotros Padre mío que tú vengas bendiciéndonos por medio de tu palabra que tú vengas bendiciéndonos por medio de tu presencia de esta tarde nos hemos venido con necesidad delante de ti reconociendo de que tú eres el Dios verdadero el Dios misal de Jacob